No es gracioso, Kung Lao. ¿Qué rayos te hace pensar que soy él? No soy real. Todo está en tu cabeza. Debo dejar de tomar el té especial de la señora Bo. Un Shaolin eliminado. Queda uno más. ¿Qué dañaste más? ¿El cuerpo de Kung Lao o su ego? Agradece que la Sungadi no luchamos en el torneo. ¿Quieres mostrarme qué me perdí? No dejes que el poder te corrompa. No te preocupes, aprendí de tu ejemplo. Todos hicimos cosas que lamentamos, Raiden. Pero pocas son tan malas como las tuyas. No te metas con un hidromante. Tampoco con un campeón de la Tierra. ¡Eres escuálido y patético! ¿Y por qué perdiste contra mí, general? ¡No vivirás mucho más! No me intimidará un fanfarrón como tú. ¡Este torneo no tiene reglas! No te irá mejor en Mortal Kombat. Sigo pensando que debería haber sido campeón. Entonces deberías haber ganado la pelea. ¡Mi apariencia te asusta! Mentiría si dijera lo contrario. ¡Tu amigo es muy engreído! ¿Te refieres a Johnny o a Kung Lao? ¡Vamos! Te daré el pase de acceso total para movida temporal. Dudo que Lord Liu Kang quiera que vaya a la Cage Con. ¿Te escondiste de una exnovia loca? ¡Uf! Pasé todo un mes de incógnito en West Covina. ¡Te vi observando a Kitana en el torneo! ¿Fui tan obvio, Johnny? Honestamente, ¿creías que ganarías? No hasta después de derrotar al general. No entiendo por qué eres tan agresivo. Lo harías si fueras un huérfano de guerra. No eres nada sin ese muleto. Incluso sin su poder puedo derrotarte sin problemas. Tu rebelión iba a fracasar. ¿Asumes que terminó, Raiden? Son todos iguales, habitantes de la Tierra. Lo dice un hombre con la mente nublada por el prejuicio. El general te moldeó a su imagen. Y por eso, siempre le agradeceré. ¿Ser un traidor a tu reino valió la pena? ¡Traidor! ¡Soy un patriota! ¡Enfréntame sin tu amuleto! Solo si te quedas en forma humana.